Música Semanas atrás las marcas francesas del grupo Stellantis, Peugeot y Citroën presentaron dos nuevos productos que engrosan su oferta en la categoría de los furgones y utilitarios. Se trata de las versiones de pasajeros del Peugeot Boxer y del Citroën Champer, que se lanzaron en el mercado local en 2017 y que ahora se renovaron y transformaron por dentro para convertirse en minibuses. Los dos modelos importados de Italia llegan a manos de un carrocero cordobés, la empresa Bajén, quien se encarga del equipamiento interior. De esta manera, los productos cuyas dimensiones son de 6,36 metros de largo, 2,05 metros de ancho y 2,69 metros de alto, cuentan ahora con la opción de elegirlos con el equipamiento 17 más 1, es decir, con espacio para 18 personas. Pero para conocerlos en detalle, no solo desde el aspecto de capacidad para lograr funcionalidad y versatilidad, sino también de equipamiento y de mecánica, dialogamos con Brian Atta, responsable de ventas corporativas de la marca Citroën, Peugeot y DS. El mercado total de los vehículos se incrementó un 10% entre el 2010, el 2020 y el 2021. Este segmento de productos de los vehículos utilitarios se incrementó el 30%. Entonces, esto está asociado directamente a lo que es la pandemia, algún de la logística, mercado libre y demás. Y bueno, en este segmento de mercado, nosotros tenemos una participación de casi el 30%. Bueno, y la idea es seguir reforzando esa participación del 30% con esto del lanzamiento del minibus 17 más 1, que era un segmento en el cual nosotros no veníamos participando, nos interesa y bueno, estamos apostando a este desarrollo. La realidad es que podríamos haber traído el furgón o el minibus directamente desde la fábrica de Italia, pero optamos por una integración local, ya que contamos con el furgón con uno de los carroceros con mayor reputación en el país, que es Valle, que tiene su fábrica en Córdoba. Y en conjunto empezamos a trabajarlo, analizando las diferentes opciones y terminamos definiendo la integración local. Nosotros traemos el furgón base, se lo enviamos a Córdoba y ellos hacen toda la transformación que ven actualmente con todo el equipamiento. La motorización es conocida, es la misma motorización que con los furgones normales, 130 caballos, un motor HDI, caja de sexta manual, así que es un motor performante, reconocido. Todavía te diría que dentro de la gama de productos no está incorporada la automatización de la caja, pero tanto la automatización como la electrificación de estos vehículos seguramente, como decís, estará al caer en algunos años. Tenés los asientos reclinables 30%, tiene aire acondicionado focalizado en cada una de las plazas, un tema de seguridad importante, es uno de los únicos minibuses que viene con cinturones inerciales de tres puntos, eso es un punto fuerte de seguridad, y conexión USB en cada una de las butacas. Así que entendemos que con esas prestaciones los pasajeros van a tener un buen viaje, digamos. Y 7 más 1 en verdad porque era la configuración que era más fácilmente adaptable al mercado argentino, en base a los furgones base que teníamos disponibles. Y creo que también es un diferencial en el mercado, el mercado está muy concentrado en 19 y en 15. Bueno, tener una oferta en 17 es como que le ofrece otro diferencial. Facilidades para la compra, tenemos financiaciones y descuentos exclusivos para también para los clientes profesionales que lo pueden conseguir y pueden consultar tanto en la red de concesionarios profesionales Peugeot y Citroën, como también directamente con la marca, contactándose al mail de ventascorporativas.com. Y a nivel de servicios también tiene réplica las mismas condiciones de fidelización que aplicamos con el resto de los furgones, con los 10, 20 y 30 por ciento en cada uno de los por kilometraje. Lo que queremos es eso, lo que les decía es, antes nosotros veíamos este segmento desde la tribuna, es entrar a la cancha, empezar a jugar el partido, empezar a competir. Creo que los furgones, tanto Citroën como Peugeot, tienen su reputación en el mercado. Es extender esa reputación a este mercado de vehículos de transporte de pasajeros que consideramos que debiéramos tener una buena performance. Y a nivel de precios, en enero estos furgones, estos minibuses 17 más 1 tienen un precio de 7 millones 2.28. Los clientes son bastante fidelizados con las marcas, entonces entendemos que las ofertas tienen que ser en las dos marcas. De todos nuestros vehículos transformados tienen que estar en las dos marcas por esa razón. Además de, lógicamente, tener una competencia interna que es sana, pero entendemos que los desarrollos son siempre en conjunto.